Ajá, aquí estamos en Manta, aquí estamos en Manta, vamos a hacer una entrevista a un vendedor, a un hombre que se gana la plata aquí vendiendo. ¿Cómo le va, don Oreste? Gracias a Dios, todo bien. ¿Y usted todos los días vende las... qué vende aquí? Pastelillos y paradillas, tortitas de verde. Vea, aquí están los clientes, ¿todos los días compra usted? Todos los días. Háblese. Es bueno. No puede faltar eso en el desayuno. ¿Los menores de edad también compran? Claro, claro que sí. No puede faltar la delicia de mi estimado en la mañana. Es el desayuno para mantenerlo energizado durante todo el día y poder trabajar con astucia y con éxito. Trabaja con astucia, este man es choro. Trabaja con astucia. A ver, a ver, ¿qué nomás vende, ponte a cañal? ¿Qué nomás vende usted, don Oreste? Pastelillos, empanadillas, tortitas de verde. Más de qué, ¿de pollo? No veo que las empanadillas. Hay gatos. ¿Cómo? Gatos, pastelillos. ¿Cuál es el gato? Este es el gato. ¿Esto es preparado con qué? Esto viene con maduro y harina. Maduro y el gato. Vea, hasta la princesa. Bueno, ¿cómo le va? Ven acá, papá. Ven acá para acá. ¿Qué tal? No me lo toques mucho. No me lo toques mucho. Es que su esposa es. Claro. A ver, ven acá, me ponte aquí al lado de ella. ¿Su esposo es? ¿Qué tal si es usted? Un poquito. A ver, demuestra que ella es un esposa de un besito. Uy, qué envidia. Ya, pues no me está bien. ¿Qué, verdad? ¿Usted le está pagando o él le paga? Él, pues le paga. Ah, ché. Sí. Los hombres pagan ahora. Hoy en día las mujeres pagan. ¿Ah? Hoy en día las mujeres pagan. ¿Cuántos años ha descansado? 16. ¿16? Pero tú no has crecido nada, poña. Tengo 15 años. No has crecido nada. Bueno, un saludo, un saludo para la gente manaba. Un saludo para toda mi gente manaba. Y especialmente para el team. ¿Para el Delfín? Ah, para el team. Yo pensaba que era para el team, para el Delfín. Campeón que llamamos, ¿ah? Bueno, una vueltita para sus admiradores. Bueno, muchas gracias. Oiga, así que, ¿cuánto se gana todos los días usted aquí? 25. ¿25 dólares? 25. Y después la gente dice que no hay trabajo, que no hay trabajo, que no hay trabajo, que no hay trabajo. ¿Qué trabajo, mire, aquí está un hombre? ¿Cuántos años tiene usted? 63. ¿En el año 65? 65. ¿En el año 65? ¿En el año 65? ¿En el año 63? ¿En el año 65? Aquí tengo, aquí tengo grabado 65, le grabé con el celular. 63, la vieja. ¿Tiene mujer? Una. ¿Lamante? Una nomás. Oiga, pero, vea, después la gente dice que no hay trabajo, que no hay trabajo, no hay esto, que vea, que ahí está un hombre trabajando, vea. ¿Para la gente va a ganar trabajo? Ya un hombre, ya de su, de su edad, chévere. Los felicito, pues, don Orete. Gracias, gracias. Ya, chévere. Aquí está todo otro cliente. ¿Todos los días compra usted aquí? No, de vez en cuando. Ah, de vez en cuando, bueno. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.